Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, amigas. Bienvenidas, sean a un nuevo video en mi canal. En esta ocasión les voy a estar mostrando cristal Swarovski. Permíteme presentarte si es la primera vez que tú estás viendo estos videos, llegaste a un canal de manualidades en donde a mí me gusta mucho realizar, sobre todo, bisutería. Bisutería muy, muy fácil de hacer, realizable realmente. Entonces, si tú estás iniciando en este arte, bueno, pues te invito a que te suscribas a mi canal. Entonces, en esta ocasión les voy a estar mostrando este tipo de cristal que a mí me lo envió la tienda Rode Accesorios. Ellos son una tienda que se encuentra en Guadalajara y son distribuidores autorizados por Swarovski para proveer de este tipo de cristal. Por ejemplo, si tú te encuentras aquí en la República Mexicana, bueno, pues puedes realizar un pedido. Te voy a dejar el link de esta tienda por si tú quieres, o sea, ir a ver si te interesa. Puedes ir a ver a su página que lo que tienen ve estas hermosuras. Por ejemplo, está este corazón. Entonces, puedes hacer pedido y ya te llega hasta tu domicilio. Si te encuentras fuera del país, bueno, también realizan envíos al extranjero. La tienda se llama Rode Accesorios. Y en esta ocasión me enviaron este portadije. Sí, me gusta mucho. Me gusta. O sea, ya está listo así nada más como que para ensamblar así el cristal. Hace poquito yo había visto que ellos en su página de Facebook habían estado publicando así como que para que hicieras tus regalos como de Navidad. Podías comprar así varios cristalitos y luego ya te vendían también esto. Entonces, esto se me hace muy padre como para San Valentín. Este tipo de corazoncitos. Entonces, pues está bien. Wow, miren lo que me enviaron en esta ocasión. Ok, vamos a ver. Son unos ganchitos para arete. Ve, qué bonitos están. O sea, viene el ganchito y ya nada más pones, no sé, tu cristal, tu piedra, lo que vayas a poner, por ejemplo, aquí en esta parte. Y lo cierras con tu pinza de punta plana. Y ya está listo. Están bien padres. Voy a ver en la página de Rode Accesorios de qué material son. Ojalá sean, pues... De acero inoxidable, o sea, quisiera que duraran. Yo creo que sí, han de ser buenos. Porque Rode Accesorios tiene muy, muy buen material. A ver, este tipo de cristalito. Ay, ve que diminutos. Qué hermosura. Y están bien bonitos. Ok, bueno, también vinieron esos y viene... Ok, qué padre que me están mandando ahora con todo y el... El portadillo. Se lo hicieron, ¿eh? Se lo hicieron los de Rode Accesorios. Como siempre. Vean qué bonito. O sea, qué padre. Hagan de cuenta que cuando tú haces un pedido ahí en Rode Accesorios, por ejemplo, si te encuentras en... En México, yo concreto, no sé, como que el pedido y me llega como en... Tres días, o sea, es bien rápido. Y me llega por... A mí me ha llegado por DHL. Entonces está muy bien. Vean qué bonitas estas. Así ovaladitas. No, no, están bien padres. Esta vez. Wow, estas en color... Linda. Así como un rojo quemado. Me gusta. Estas parecen como de un candil. Ve, qué bonitas están. Me gustaron mucho. O sea, no nada más es la gotita así sencilla, amiga, sino que tiene los cortes. Pues ustedes saben que Swarovski se caracteriza por tener unos cortes perfectos y su brillo excepcional. Pero este, esta gotita, por ejemplo, los cortes aquí abajo, queda como en un piquito, o sea, un triangulito. No sé, pues está muy padre. Vean, ahí se puede apreciar mejor. Ok, sí, está bien, bien bonito. Ok, y por acá tenemos unas gotas. No, está bien suave. Estas gotas ya me habían mandado y son como... Craqueladas, tienen ese efecto. Entonces está muy, muy padre. Vean, esto es lo que les digo, por ejemplo, en estos... Así. Ya nada más se pone aquí así. Ay, que está soñando, me dejan hacer nada. Bueno, así, algo así. Y lo vean, nada más se cierra aquí. Y pues se va bien, bien bonito. Ok, muchísimas gracias a mis amigos de... Otro de accesorios por estas hermosuras que me enviaron. Ok, vamos a ver qué más viene por acá. Ay, vean estos, qué hermosos. Oigan, como que me enviaron los colores apropiados ahora como para San Valentín. Me gusta, me gusta mucho. O también se me antoja mucho como para Día de las Madres hacer algo muy, muy, muy bonito para Día de las Madres. Vean todo esto. Vean, qué bonito. Ok, me vinieron tres cajitas así. Me gusta mucho cuando mandan las cosas en cajas así bonitas. Porque en estas cajitas igual haces algo y ya pones un... Como un colchoncito, un algodoncito. Y puedes... Regalar o vender tus accesorios pues de manera más elegante, más bonita. Que sean bonitas. Ok, aquí vienen unos cubos. Oh, está padrísimo este envío. Me gustó muchísimo. Aquí vienen este cristalito rondel. En color... Como naranja, yo lo veo como naranjita. Aquí vienen estos en tonos más pastel. Ajá, también están muy bonitos. Ustedes saben que el cristal Swarovski es muy, muy bonito, amigas. Oh, y otros rondelitos en color negro como que el básico, ¿verdad? Amigas, a mí me llegó un comunicado de rodaccesorios que ellos próximamente van a estar teniendo en venta otros cristales también. Muy bonitos, entonces estén muy pendientes. Porque próximamente también les voy a mostrar... ¡Wow! Vean estos, qué hermosura. Están bien, bien bonitos. Ok, vean qué lindura. Ok, entonces también me vinieron esos. Me vinieron estas gotas bien, bien grandes, bien bonitas. Bueno, amigas, pues yo espero que se suscriban a mi canal. Entonces, les voy a dejar el link. Ya saben, de rodaccesorios aquí abajo en la cajita de información. Y vean qué gotas tan enormes. Bueno, amigas, pues todo está precioso. Espero que les haya gustado tanto como a mí. Bueno, amigas, pues eso es todo lo que les quería mostrar en esta ocasión. Todo lo que me vino. Y muchísimas gracias por ver. Las espero en un próximo video.